ay dios ay tiene ojos hombre tiene de todo no lo creía del todo me da la espera porque ahora cuando me da la salta salta pues vamos a contestar a la pregunta de rita rita nos dice bienvenidos nos saludas dice directamente bienvenidos que sinvergüenza es como tu entras en la casa de la gente y dices que oye que comemos como lo tenia en la cabeza yo que se amor no estoy bien muy bien rita tu eres su prioridad rita bienvenidos yo también el canal de courflossy y sara revuelta cour de francia sara de españa una pareja viviendo juntos en dubai embarazados casados casados ya no estamos en problemas y en este vídeo vamos a ver la primera visita al médico que bueno la primera vez que vimos al bebé fue un momento como muy emocional fue super especial porque aparte es como la primera vez que te lo crees no bueno os voy a confesar una cosa es como que hasta ese momento que yo imagino que a todas las que han sido madres les pasará pero siempre tienes el miedo como de pues o que el bebé esté muerto o que no esté el bebé cualquier cosa es cualquier paranoia y como siempre te dicen hasta las 12 semanas es muy arriesgado no lo cuentes no lo cuentes lo puedes perder y entonces es como que hasta ese momento tú no te permites el lujo de creerte que vas a tener un bebé y decirle a todo el mundo porque al momento que estar a mí dices oh vamos a ser padres yo quería escribir a todo el mundo Dios mío perdón eh perdón es que tiene que venir una amiga a hacer una cosa en casa y están perdidas este video chicos es un video que vas a estar muy emocional por favor quedáis hasta el video porque queremos compartir este momento con vosotros y también quería decir que por favor no olvidéis de suscribir a este canal es muy 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 importante porque pronto vamos a estar sin mis seguidores te ha dicho la gente que dejes de asustarme es que no se puede gritar pues no no suscribiros porque además en el próximo video vamos a hacer métodos caseros para saber si es niño o niña si tenéis algún método no me extraña o sea me parece fatal lo que acabas de hacer es que te lo juro hay veces como que me molesta todo el ruido alto me pone no sabéis como me pone así te lo digo puedes decir algo bueno sobre mí no estoy hablando estoy hablando del ruido y dicen que si te enfadas mucho es una niña bueno método si sabéis de algún método me decís que lo vamos a hacer en el próximo video tengo que bajar ah si directo directo si marina ese edificio blanco es el mío y en el video anterior nos dijimos que nos dejaseis una pregunta como un consultorio de vida y hemos seleccionado la pregunta de Rita Acosta Hernández amor ¿cómo volver a confiar en una persona que ya te ha mentido? ¿está bien intentar confiar de nuevo? os amo te amamos así también y la respuesta es la respuesta es es complicado es muy complicado primero para dar consejos porque pues cada pareja es diferente cada uno vive algo único pero es verdad que nosotros pero igual no está hablando de parejas es que no especifica bueno es verdad hablando de nosotros porque siempre vamos a volver a nosotros porque es lo que sabemos nosotros lo que hemos siempre hecho desde el principio pues tener una base muy fuerte en las relaciones es como una casa si puedes arena como un fundamentito pero la pregunta ¿se puede confiar? no pero por favor amor déjame hay una imagen que tengo en la cabeza ya es como una casa si la puedes en arena y si pones todo en las paredes pero en la arena si hay una tormenta ya se va ¿sabes? entonces pero si tienes una una pareja o una situación una un amor muy 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 duro desde el principio pues duráis muchísimos tiempos vale pero ahora no lo tienen ha habido una mentira de por medio que es su pregunta de ella no la pregunta es ¿se puede volver a confiar en alguien que ya te ha mentido? mi respuesta es depende te ha mentido o te ha ocultado la verdad porque igual te ha ocultado la verdad para no hacerte daño o te ha mentido o te has estado mintiendo en tu cara descaradamente yo creo que ahí hay una diferencia si por ejemplo te ocultó un poco la realidad para no dañar demasiado tus sentimientos oye yo que sé no está bien tienes que hablar con esa persona para decirle que eso no está bien si te mintió descaradamente de una manera en la que se rió de ti hasta luego entonces yo decía este para deciros que desde el principio de una relación es muy importante pues estas bases que se habla por favor no mentira por favor no esté no esté no esté y sobre todo yo pienso que tienes que seguir tu corazón tú sabes entre ti si eres una persona en la que puedes volver a confiar o la que no ¿sabes? el instinto de mujer nunca falla si tú crees que te sigue mintiendo asúmelo no deja de engañarte pero si crees que de verdad hay una razón por la que te mintió pues para no herir tus sentimientos lo que sea y de verdad crees que puedes volver a confiar en esa persona que hablando podéis llegar a recuperar esa confianza pues mira todo el mundo es humano todo el mundo se puede equivocar y yo sí que creo en las segundas oportunidades dependiendo del nivel de la mentira anterior también lo digo a veces hay tonterías ¿quieres seguir hablando de arenas o areneros? ¿alguna sobre la verdad de los areneros? vas a ver que esta parte todo el mundo vas a decir sí es verdad las arenas en la casa no funcionan a ver me habéis entendido y pues nada pues gracias por dejarles vuestra pregunta si tenéis más preguntas sobre pareja en el próximo vídeo lo vamos a contestar pero ahora vamos a... sobre amor en general si quieren preguntar sobre amor con su tortuga o amor con su perro también pueden vale pues porque no todo el mundo es tan pareja es verdad no pero a ver hablar del futuro hablar con... de la vida de la vida en general el amor a la comida yo creo que con mis 30 años os puedo ayudar tienes 29 deja de exagerarlas oye es que me pone todo lo de los nervios como vuelvas a exagerar en una cifra no tienes 30 años tienes 29 siempre cuenta según él llevamos 7 años cada año somos un año más mayor yo así no puedo es que... el negocio no lo has visto quería ser consultorio de parejas pero ahora que siempre cuando yo digo una cosa que tú vienes a contra de mí adelante de la gente no se puede imagínate con niños yo digo al niño no se come hamburguesa y tú le dices si vamos a McDonald's que Dios te bendiga gracias ¿sabes? me encanta el silencio mira pero no digas a los niños que vamos a ir a McDonald's si yo digo que no vamos a ir a McDonald's ya está las discusiones acaban así callándose porque ¿qué discusión? la conversación a ver si hoy no sé qué pasa hoy no sé qué pasa hasta el ambiente esto debería ser un vídeo bonito del bebé tienes más pancita que ayer me pasó una cosa de loco esta mañana estaba aquí con la mano en la pancita y de repente siento como y yo digo y yo le digo ¿has sentido algo? y ella me dice sí, yo también sí, como una burbuja dentro pero es que a veces no sé si son gases o si es el bebé pero yo seguido la intuición creo que era el bebé igual que ahora me está dando ahí como que sé que son mis intestinos lo de esta mañana era el bebé qué bien pues hablando de bebé vamos a hacer la introducción de nuestro hijo hija que vas a venir en noviembre el hijo hija más amado del mundo con los padres más cool del mundo y dentro del vídeo ay, tiene ojos hombre, tiene de todo no lo creía del todo ahora espera porque ahora cuando se ponga a saltar ¿saltar? uy, claro si lo tengo en ella ay, no me lo digas no lo tengo claro así que no te lo puedo decir pero en el mundo a lo mejor lo tengo claro si lo veo claro te lo digo o no no, no, no no, no, no hay que hacer el el rebir vale lo escribes en un sobrecito vale ay, ay ay se mueve sí, tanto que se mueve sí, sí, tanto que se mueve jajajajaj campeón o campeona vamos a hacer el bien del rinil y aún no voy a tener barriga jajajajaj no, esto pasa no se pasa toda la semana que viene porque no puedo esperar tanto para saber la semana que viene vengo y cuando llegamos aquí el bien del rinil jajajajajaj típulos, ¿no? no estas semanas se ve el tubérculo genital son los genitales en formación entonces a estas semanas todos parecen un niño entonces lo que hay que ver es la orientación la orientación del tubérculo genital porque luego en las niñas se invagina y vuelve para dentro se desarrolla la vulva y en los niños acaba de formarse el pene ¿qué crees tú que es, amor? no te lo voy a decir jajajajaja al igual te lo vas a ensacar en algún momento no, pero amor vamos tenemos que hacer el gender reveal ay Dios jajajajaja a ver cualquier impresión que tenga es poco científica voy de rosa eso es una señal ah, pero esto es azul no tenemos muchas fotos queremos mandar un saludo a Nerea a Marina a Marta muy bien jajajaja jajajaja así ah que muchísimas gracias por ver este vídeo por ser de las primeras en comentar y bueno y a todos los demás que os queremos un montón muchas gracias por acompañarnos en esta aventura tan especial Marina tenemos una pregunta dime es que hay una chica que dice que si se si alguien te ha mentido si se debe dar una segunda oportunidad o no si se puede volver a confiar en esa persona a ver yo creo que si te mienten una vez te mienten más de toda la vida de Dios o sea no se puede llegar a confiar pero si era una mentira piadosa para no herir de todos sus sentimientos entonces a ver yo perdonaría yo he mentido y a mí me han perdonado entonces sería muy mal no perdonar a una persona está bien el otro punto de vista pero tengo una pregunta tengo una pregunta una vez que tú has mentido aprendí de este o volví a mentir pero no a la misma persona a otras personas sabes mentiras blancas en plan no es que me queda para llegar no sé qué no es que hay tráfico no es que bueno pero esas mentiras esas mentiras es cute se hacen se hacen sí bueno ayudan a sobrellevar las relaciones de una mejor manera exacto esas no valen no es que